Gente, esta es la parte número 10 de Yo era una basura. Si no te has visto las anteriores 9 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Y si eres nuevo, suscríbete. Así que sin nada más que decir, mi gente, continuemos. Todo continúa donde el esposo y la chica con cabello verde le preguntaba al protagonista que qué sucedía con sus heridas. Pero nuestro protagonista simplemente le decía que no debían preocuparse, que estos debían marcharse primero y los seguiría después de resolver aquel problema. La chica cabello verde negaba, diciendo que no quería irse y dejar solo al protagonista en ese lugar. Pero el mismo simplemente le dice que si se queda en ese lugar, solamente le estorbaría. Con esto, su esposo termina convenciéndola, diciendo que lo que dice el prota era cierto. Por lo que antes de marcharse, le dice al protagonista que debía recordar regresar con seguridad. Y el prota le dice que no se preocupe, que definitivamente volvería. Por otra parte, el asesino con cabello azul le decía al protagonista que quería ver cómo éste podría irse con seguridad. Por lo que sin más, el protagonista le dice que debían acabar con eso. Y liberando energía, le decía que quería empezar a pelear. El asesino con cabello azul bastante obstinado le dice a sus compañeros que no debían meterse en la pelea. Por lo que ya el protagonista, al verlo preparado, le dice que antes de pelear, que si acaso podía saber cómo se llamaba. Éste le dice al protagonista que lo sentía, pero no podía decirle su nombre. Por lo que sin más, éste termina lanzando un cuchillo volador. Sorprendiendo al protagonista, al cual pensaba que éste era bastante rápido. Diciendo que la última vez se lastimó, pero en aquella oportunidad no sería así. Por lo que fácilmente éste termina activando un escudo de energía bloqueando aquellos cuchillos. Esto termina sorprendiendo bastante al asesino de cabello azul, el cual dice que era, bueno, una fuerte defensa bastante divertida para él. Y mientras se acercaba a ejecutar un nuevo ataque le gritaba al protagonista que establecería un nuevo récord al eliminarlo. Cuya cosa el protagonista no creía, diciendo que no debía soñar demasiado, tanto como para eliminarlo. El proto pensaba que Lukian le dio diferentes tipos de movimientos nuevos y aquel no fue uno de los mejores, o bueno, fue uno de los mejores movimientos. Por lo que activando aquella técnica, se trataba de un ataque llamado la técnica del Rey Dragón. Dragón el cual logra visualizarse en la escena, sorprendiendo a este asesino, el cual se preguntaba que cómo era posible que Laura, el protagonista, se haya convertido en un dragón. Sin más, éste terminó recibiendo el ataque, pero el protagonista no se detenía activando la técnica de 18 palmas de Buda. Éste decía que no podía subestimar a aquel asesino, que todavía podía evitar sus ataques. Vemos que aquel asesino termina esquivando por poco, diciendo al prota que nunca pensó que tuviese técnicas tan poderosas, pero afortunadamente había preparado todo. Con esto el protagonista se da cuenta de que aquel asesino tenía un potenciador de fuerza en sus manos, el cual termina inyectándose. Éste decía que aquello podía aumentar toda su fuerza en poco tiempo, diciéndole al protagonista que debía prepararse para perder la vida. Le decía al protagonista que le mostraría lo fuerte que es ahora, cuya cosa el prota le dice que solamente para sus propósitos estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo utilizando esa medicina. Sin embargo, aquel tipo preguntaba que si aquella era la única forma en que puedo vencerlo. Por lo que saltando al ataque, el protagonista le dice que al eliminarlo podría ver su futuro en las artes marciales nuevamente. Éste parecía no querer tener piedad, pero el protagonista parecía estar esperándolo. El protagonista pensaba que aquel tipo cada vez se hacía más rápido, por lo que cuando una lluvia de cuchillo se avecinaba, el prota decía que no servía de nada, que su cuchillo volador no le haría nada de daño. Por lo que sin más el protagonista terminó invocando al rey de Aragón, bloqueando muy fácilmente aquellas técnicas, o bueno, los cuchillos aventados. Aquel tipo pensaba que no podía eliminar al protagonista debido a que éste detenía todos sus ataques, por lo que tenía en mente utilizar una técnica diferente. Pero se le hizo tarde para pensar debido a que el rey de Aragón del protagonista ya estaba en la cara de este asesino, el cual terminó siendo gravemente herido. Éste fue enviado bastante lejos, pensando el prota que en esa oportunidad había ganado. Aquel tipo insistía en seguir luchando. Sin embargo, el protagonista se le acerca diciendo que debía rendirse, que la mayoría de sus huesos ya estaban rotos. Aquel tipo le decía al protagonista que debían terminar, que el ganador debe tenerlo todo, o sea que lo eliminase. El protagonista simplemente le decía que podía salvarla si le dice quién le dijo que lo hiciera. Aquel tipo simplemente se negaba diciendo que la misión había fallado y definitivamente no dejarían ir al protagonista, diciendo que debe tener muchos enemigos por allí. Pero el prota decía que tampoco sabe por qué quieren eliminarlo. Con esto, aquel tipo decía que se sentía como ser perseguido por una mala familia, cuya cosa el protagonista le agradece su cumplido debido a que aquel asesino moribundo parecía tener algo de empatía. El prota preguntaba por su último deseo, por lo que metiendo su mano en la camiseta o en el saco, aquel asesino le dice que después de que pierda la vida debía enviar aquel cuchillo volador a su hermana. Este le entrega una foto al protagonista diciendo que aquella foto era de su hermana una estudiante en la universidad de Tokai. Esto sorprende al protagonista, al cual también estudia en la universidad de Tokai. Este queda sorprendido al mirar la foto, debido a que la hermana de este asesino se trataba no menos de la pequeña amiga del protagonista Tan Bei Bei. Aquel asesino quedó sorprendido preguntando al prota que sí conocía a su hermana, por lo que el prota le dice que resulta que este era de la familia Tan preguntando que por qué eligió ser un asesino. Este tipo simplemente le dice al prota que no cree que tenga el tiempo para explicárselo, por lo que el protagonista sin más toma su mano diciendo que le debía creer que enviaría su mensaje a Tan Bei Bei. Aquel asesino le agradecía al protagonista diciendo que debe tener cuidado, que la gente que quiere eliminarlo es bastante peligrosa. Y así fue como el hermano de Tan Bei Bei terminó perdiendo la vida frente a nuestro protagonista. El protagonista terminó tomando su teléfono, diciendo que acaba de terminar unos negocios y se lo haría saber más tarde. Una hora después el protagonista pensaba que finalmente terminó de cuidar el cuerpo del hermano de Tan Bei Bei y después de eso habría muchos problemas, por lo que por otra parte en la residencia del protagonista, este termina anunciando que había llegado a casa. Todos parecían estar esperándolo preguntando que si acaso este estaba bien, por lo que Lichy le preguntaba al prota que si todo había terminado, cuya cosa el prota afirma. La chica con cabello verde le dice al prota que se habían preocupado por su seguridad, que si quería algo solamente debía pedirlo. El prota simplemente les dice que no debían tomarse la molestia, pero el marido de la chica de cabello verde le pregunta al prota que cómo logró derrotar a aquel asesino. El prota simplemente dice que le dio muchísima pelea, pero al final pudo derrotarlo. Cuya cosa aquel marido de la chica de cabello verde le dice al prota que mucha gente en ese lugar la admira. La chica de cabello verde decía que parece que todo estaba resuelto, entonces estos se irían a casa y le agradecía al protagonista diciendo que alguna vez debía pasar por su casa y le proporcionaría un té con agua fragante. Sin más, estos terminaron marchándose. Y el protagonista estaba con la señorita Sun pensando este, mientras la señorita Sun le preguntaba a quién que estaba pensando. El prota simplemente decía que aquel mundo estaba lleno de misterio y era inesperado que el asesino fuese hermano de esos buenos amigos. Esto termina sorprendiendo a Tlissi, la cual le dice al prota que como que su propia familia fue enviado, bueno, que la propia familia del protagonista le envió a eliminarlo. Así fue como el prota se enteró de que su propia familia fue el, bueno, lo que lo querían eliminar, diciendo que si este, bueno, se había retirado de esa disputa todavía no querían dejarle ir, que parece que su familia es más egoísta de lo que parecen. El prota dice que supuso que si las muertes de sus padres debían tener algo que ver con todo eso, tenía que investigar todo desde el principio. Sin embargo, se preguntaba que quién era de su familia el que quería eliminarlo. Este terminó tomando una llamada. Se trataba de la waifu, la cual parecía estar en su cama llorando, diciendo al prota que dónde estaba, que le necesitaba en ese momento. Por lo que tiempo más tarde, el protagonista parecía haber llegado a su casa. Este llamaba a Bin Jung, preguntándose para sí mismo que por qué nadie abre la puerta, que si acaso habrá sucedido algo. Bin Jung terminó abriendo la puerta del protagonista con los ojos sollozos, y rápidamente lo abrazó diciendo que finalmente había llegado. Con esto el protagonista la intentaba aliviar. Y esta dice que cuando cierra sus ojos sueña con lo que pasó aquel día, que a causa de aquel sueño se despertó y se sintió asustada. El prota simplemente le dice que no debía tener miedo, que simplemente era un sueño. Cuya cosa, Bin Jung termina diciéndole que no solamente fue un accidente, el que alguien trató de eliminarle. Con esto el protagonista pregunta que si acaso lo mismo que el primer incidente en el que se conocieron, cuya cosa esta dice que no está realmente segura si son las mismas personas que intentan eliminarle. El prota simplemente le dice que no debía preocuparse que le protegería, pensando para sí mismo que resulta que ella también es como él y ahora tiene mucha presión. Esta le preguntaba al protagonista que si acaso podría pasar la noche con ella, cuya cosa el protagonista termina aceptando, diciendo que no iría a ningún lado y se quedaría abrazándola. Ya recostado con Bin Jung, esta le decía al prota que él se sentía más tranquila si éste estaba a su lado. Por lo que el prota le dice a Bin Jung que por lo que sabe, el consorcio Hao Yu surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Cuya cosa, Bin Jung termina afirmando, diciendo al prota que cuando la Segunda Guerra penetró en los continentes de Europa y Asia, estos ayudaron y vendieron armas a los militares. Explicando que el consorcio Gu Yu ha trabajado en estrecha colaboración con varias compañías militares de alto rango para desarrollar armas que han establecido una base sólida para Locke, diciendo que después de años de desarrollo, sus productos militares habían llegado a la vanguardia del mundo y algunos habían sido utilizados por los Estados Unidos como suministros de defensas. Y se podía decir que Locke ha entrado en el centro de los Estados Unidos apoyando la tecnología del país. Por lo tanto, Locke no solamente tiene una gran fuente financiera, sino que también tiene una fuerte seguridad, o sea, cuando hablamos de Locke se refiere a la empresa de su familia. Con esto el prota le dice que no debía sorprender si la familia Locke tiene muchos enemigos que estaban luchando para derrotarlos. Con esto, Bin Jung afirma diciendo que a pesar de que su padre asignó un fuerte secreto, o bueno, guardia de seguridad secreto para protegerle, aún así no ha podido salvarle del todo. Con esto el prota le dice a Bin Jung que mientras este está allí no dejaría que le lastimen. Por lo que abrazándola, el tat le dice al prota que confiaba en él. El protagonista terminó acercándose bastante a Bin Jung. Este terminó dándole un beso, haciendo sentir un gratificante sentimiento a Bin Jung. Sentimiento el cual al igual sentió cuando el prota le salvó cuando le hacía boca a boca. El protagonista terminó quitando su ropa. Y así pasó el tiempo y gente, todo lo que todos esperaban. Un buen ricolino. Pasó el tiempo y ya por la mañana, el protagonista miraba a Bin Jung diciendo que se veía hermosa cuando dormía, que la dejaría dormir un poco más. Con esto, Bin Jung termina dormida mientras el prota ya ya se ha despierto. Esta soñaba con el protagonista. Pero el prota simplemente estaba en la cocina haciendo un desayuno caliente para la querida. Para, 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 para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gusta mi video. Pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. Matemáticas, hijo. Recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente dos clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Al despertar, Bin Jung parece estar sorprendida al no notar al protagonista. Sin embargo, siente un aroma muy delicioso. Y al salir de su habitación termina encontrándose con el prota, el cual se sorprende al mirarla despierta y diciéndole que debían desayunar. Este le decía al protagonista que la comida se veía bastante deliciosa. Por lo que ya mientras comían, el prota preguntaba que si éste iría a la empresa ese día. Esta afirmaba, diciendo que era un presidente diligente y tenía que hacer mucho trabajo todos los días. Por lo que el prota le dice que en ese caso le llevaría y se aseguraría de que esté bien. Esto parece alegrar bastante a Bin Jung, diciéndole al prota que mientras ésta quiera puede llevarle todos los días a su trabajo. Por lo que ya pasa el tiempo en Guju Company. El protagonista termina llegando con Bin Jung. Bin Jung parece ser bastante respetado en su trabajo. E inmediatamente le dice a la recepcionista que ese era su buen amigo Lin Mu, por lo que puede entrar y salir del edificio como le plazca. La recepcionista termina aceptando esto. Y sin más, el protagonista toma el elevador y estos terminan llegando a la oficina de Bin Jung. Oficina en la cual para entrar parecía tener reconocimiento ocular. El prota decía que la oficina de Bin Jung parecía ser bastante bonita. Cuya cosa Bin Jung decía que aquella vista era hermosa y si estaba cansada de trabajar siempre mira por la ventana. Pero estos parecían estar siendo observados por un francotirador. El cual esperaba órdenes para eliminar a Bin Jung. Cuando este terminó jalando el gatillo, parecía ser el fin de la pobre. El protagonista termina llegándole el palpito arácnido. Ya saben, el prota tiene sentido de hombre araña. Por lo que sin más se lanza hacia Bin Jung. Esta tirada en el piso se preguntaba que qué sucedía. Sin embargo se percata de la bala que impacta donde estaba ella. Esta preguntaba que si acaso se trataba de un asesino. Cuya cosa el prota termina firmando diciendo que había un francotirador en el próximo edificio. Sorprendido, se quedó Bin Jung al mirar que la bala podría penetrar el vidrio antibalas. Diciendo el prota que en ese lugar es demasiado peligroso y debía llamar inmediatamente a un guardaespaldas allí. Diciendo que debía decirle a aquellos guardaespaldas que inspeccionen todos los edificios cercanos. Y atrapen a las personas que parezcan sospechosas. Ya con esto el prota pensaba que debido a que aquella misión falló. El culpable debe ser capturado de inmediato. Y no estaba seguro de si los guardaespaldas de Bin Jung puedan atrapar a aquel culpable. Por lo que le dice a Bin Jung que no debía salir de ese lugar diciendo que iría a atrapar al asesino. Sin más el protagonista se lanza encima de la mesa. Y mientras corría decía que el ascensor era demasiado lento. Por lo que comienza a correr por las escaleras. Este terminó llegando al edificio donde vio al asesino. Diciendo que él debe estar en la cima él mismo. Y al subir por las escaleras de emergencia este terminó encontrando un hombre preguntando que para dónde iba. Con esto aquel asesino parece quedar sorprendido al mirar que el prota lo atrapó. Pero termina sacando un arma diciendo al prota que debía perder la vida. Sorprendido quedó el asesino al percatarse que el protagonista ya no estaba frente a él. Por lo que cuando una moneda andaba en el aire. La moneda hizo un efecto de bala atravesando la pantorrilla de aquel asesino. Pero mientras el asesino gritaba el protagonista apareció tras él dándole un golpe en la nuca. El protagonista se preguntaba que si aquel asesino no había llevado el arma con el que disparó a Bin Jung. Por lo que al subir a la terraza este logra mirar aquella arma o bueno el rifle flancotirador diciendo que se trataba del Barret M82A1. Este llama a Bin Jung por teléfono diciendo que atrapó al asesino que le debía decir a sus guardaespaldas que deben ir a buscarle. El protagonista terminó llegando con Bin Jung. E inmediatamente un guardaespaldas debido a que Bin Jung quería que se fuese debido a que el prota llegó le dice que no debía confiar demasiado en otras personas que después de todo aquello estos son los guardaespaldas. Esto parecía molestar bastante a Bin Jung diciendo que si no fuese por el prota ahora estaría muerta. Pero con una gran velocidad el protagonista terminó apareciendo frente a Bin Jung. Esta velocidad dejó impactado a aquel guardaespaldas. Y el protagonista le decía a Bin Jung que no era culpa de estos guardaespaldas diciendo que no debía enfadarse con ellos. El guardaespaldas decía que el prota era demasiado rápido que ni siquiera pudo sentirlo. Sin embargo Bin Jung preguntaba a estos que estaban haciendo diciendo que debían darse prisa y descubrir quién ordenó aquel asesino. Orden la cual aquellos terminaron acatando. Bin Jung terminó agradeciendo al prota por salvarle la vida y protegerla. Cuya cosa el prota le decía que no había problema que después de todo el asesino era demasiado débil pero desafortunadamente no pudo tomar información de él. Diciendo que hay ventanas de piso a techo en tres lados y aquello permite que el asesino elimine fácilmente al objetivo debido a que el edificio de Bin Jung tiene muchas ventanas. Con esto Bin Jung decía que aquel diseño tenía en cuenta factores como la estética, fracciones y otras. Pero también tenía a cabo un nivel suficiente de seguridad que todo el vidrio estaba recubierto con vidrio doble de prueba de balas pero aún así podía penetrar con aquel rifle. El prota decía que también le sorprende todo eso que el asesino utilizaba una pistola de francotirador Barrick e incluso 500 municiones no podrían penetrar aquellas dos capas de vidrio a prueba de balas. Sin embargo el protagonista coloca su dedo en el agujero del vidrio diciendo que aquel agujero de descomposición era un poco extraño. Con esto Bin Jung preguntaba al prota que qué encontró diciendo el prota que la entrada de la bala era muy suave y generalmente la marca dejada por la misma no es así. Diciendo Bin Jung que aquel vidrio parece haberse derretido por algo caliente. Cuya cosa el prota dice que se necesitaba una alta temperatura para penetrar el vidrio a prueba de balas que incluso si se trata de una bala en llamas sería difícil. Con esto Bin Jung pregunta al prota que si cree que había un superpoder en ese mundo. Cuya cosa el prota pregunta que cómo que superpoder. Bin Jung dice que de hecho había varias personas que tenían habilidades especiales en el mundo que esta conoce. Y la mayoría de esas habilidades estaban allí. Y una vez que se despierta pueden obtener poderes muy fuertes y las habilidades de cada persona son diferentes por lo que los métodos de cultivo también lo son. Por lo que el prota pregunta que si quería decir que aquello tiene que ver con personas con habilidades. Esta firma diciendo que lo había visto en Europa y lo llamaban habilidad. Cuya cosa el prota dice que sonaba interesante y no sabe si hay alguien así en China. Con esto la waifu decía que no estaba segura pero la leyenda dice que desde la antigüedad ha habido practicantes que se practican o bueno el ki y su poder no puede ser subestimado. Diciendo el prota que este entonces quiere decir que aquel agujero fue causado por el ki. Por lo que Bin Jung dice que de ser así entonces debe notificar a su padre sobre todo eso. Por otra parte en la comisaría de Dong Hai. El comisario parecía estar jugando en la computadora. Sin embargo termina preguntando que quien diablos era aquella persona que aunque fue divertido jugar Free Fire lo eliminaron. Este terminó recibiendo una llamada. Se trataba de un tipo llamado Lou Sean preguntando en qué podía ayudarle. Parecía haberse enterado que encontró el atentado de Bin Jung. Diciendo que aquellas personas son demasiado valientes para atacar a la familia Lou a plena luz del día. E inmediatamente este terminó llamando un número diciendo que inmediatamente debía decirle a todos y reunirlos en la sala ahora. Por lo que ya en Guju Company, Bin Jung le dice al protagonista que había informado el asunto al equipo de investigación criminal y ayudarían a la familia Lou a investigar aquel asunto. Con esto el prota dice que teme que la policía no podía tratar con aquella gente y simplemente los dejarían ir. Cuya cosa Bin Jung dice que entonces el prota se refiere a que se encargaría de aquel problema al mismo diciendo que debía tener cuidado y volver a salvo. Por lo que sin más el prota se despide. Sin embargo Bin Jung le dice que espere y acercándose a él terminó dándole un beso al protagonista dejándole un poco confundido. La sonrojada Bin Jung le decía al protagonista que esperaría su regreso cuya cosa alegría bastante al protagonista. Por otra parte en el distrito oeste de la ciudad de Dong Hai. El prota pensaba que aquel lugar era una pista para aquellos que pueden utilizar el ki. Diciendo que todo parecía ser normal. Diciendo que era extraño que aquel pequeño pueblo solamente tenía una pequeña población. Pero inmediatamente se da cuenta de algo. Diciendo que era extraño que aquel pueblo tiene una sola pequeña población que cómo puede hacer alguien negocios allí. Diciendo que debe haber algo extraño en aquel restaurante y tenía que investigar. El prota preguntaba a aquella gente que si tenían comida. Cuya cosa la gente del restaurante le dice que debía entrar y sentarse. El prota decía que quería un plato de fideos yang chun además de huevos duros. Por lo que sin más aquel plato fue servido el protagonista. El prota decía que la textura de aquel fideo no era para nada mala. Pensando que supone que era cierto que aquel lugar no era un restaurante ordinario que debe haber algo escondido allí. Después de comer el prota dice que puso el dinero sobre la mesa. Sin embargo alguien terminó diciéndole que debía esperar. Y cuando intentaron darle el cambio al protagonista parecía tratarse un ataque con cuchillo. Al cual el protagonista muy fácilmente terminó esquivando. Sorprendiendo a aquel chef el cual se sorprende al mirar que el prota puede esquivar sus ataques. El prota preguntaba que quiénes son estos exactamente. Pero la esposa de aquel cocinero también parecía querer atacarle. Enviando al protagonista al infierno. Sorprendida quedó al mirar que el protagonista era demasiado rápido. Sin embargo el protagonista no tiene pidad y tiene igualdad de género dándole un fuerte golpe a esta mujer. Golpe el cual la envió bastante lejos. Con esto el chef cocinero decía que aquella persona era extraordinaria y no son sus oponentes. Por lo que el prota dice que fue ese lugar solamente para comer que porque le atacaban. Sin embargo el protagonista se percata de que había alguien en el techo. Inmediatamente vemos que el cocinero intentaba huir. Pensando que debe ir inmediatamente y decirle aquello a los demás. Pero el protagonista terminó interfiriendo en su paso preguntando que a dónde quería correr. Esto sorprendió que el cocinero al mirar la velocidad del protagonista. Sin embargo no le dio tiempo de pensar debido a que el protagonista le dio tremendo golpe. Dejándolo completamente tirado en el piso. El prota pensaba que aquello era demasiado fácil. Y al acercarse a la cara el cocinero quitándole una máscara dice que se trataba de una máscara de piel de polimero. Un montón de gente corría diciendo al jefe del pabellón. Bueno que el pabellón birmano estaba abierto preguntando que qué debían hacer. El jefe de esta gente decía que la policía había encontrado a su escondite. Así que debían centrarse en dejar aquel lugar. Y uno de sus súbditos le dice que había escondido algunos autos en un almacén. Y podrían utilizarlos para salir de allí. Sin embargo aquel decía que parecía haber alguien dentro del almacén con los vehículos. Inmediatamente este fue golpeado. Pero el jefe decía que debían esperar y no asustarse. Se trataba del protagonista. Y el jefe dice que el protagonista no parece ser un policía de la fuerza especial. Y debido a que simplemente parecía un niño ordinario debían eliminarlo. Pero bueno mi gente así es que me estaremos dejando la parte número 10 de Yo era una basura. Si quieres ver la parte número 11 y como el protagonista derrota a todos estos artistas marciales ocultos. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los videos. Así que sin nada más que decir mi gente espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.